Baile, compadre Juan, baile, de aquí pa' allá, baile, de allá pa' acá, baile, medio jincado Compadre Pedro Juan, baile, el jaleo, compadre Pedro Juan, que está saboroso Aquella niña de los ojos negros que tiene el cuerpo, que dile, baile, la de enfalizar Compadre Pedro Juan no pierde el tiempo Compadre Pedro Juan sabe su dama Se acabará el merengue y si no anda con cuidado Quedará como perigo atrapado Música Música